¿Qué es el desarrollo territorial? El desarrollo territorial es lo que hace al acceso a la tierra. Tenemos en misiones varias zonas que todavía, por decirlo de algún modo, estamos con problemas de papeles, donde hay conflictos, donde hay asentamientos sobre fisco o sobre tierras privadas, y se interviene en eso tratando de formalizar y legalizar esa cuestión. Y la otra es el acceso al agua, tanto agua para consumo como agua para producción. ¿Están realizando en este momento un relevamiento territorial? Los relevamientos se hacen en distintas cuestiones y bastante seguido. Se está superponiendo también con el censo rural agropecuario. Relevamientos se hacen por distintas cuestiones y en distintos momentos. Dentro de las tareas, digamos, que tienen los técnicos desplegados en el territorio, se ha finalizado la toma de más de 500 muestras de suelo, por ejemplo, con un acuerdo con la fundación del Banco Crédito. Esas muestras de suelo se analizan y luego se dan los resultados a los productores, teniendo en cuenta qué van a producir ahí y cómo deberían corregir el suelo. Hay, sobre todo en nuestra provincia, lugares donde se viene haciendo desde hace muchos años un cultivo más bien extractivo, sin devolverle al suelo lo que sacó la planta, sin hacer rotación de cultivos. Entonces, amén de otras plantaciones como la yerba, donde tenés ya suelos compactados, por los años de laboreo. En fin, los técnicos se despliegan en terreno por distintas cuestiones y para distintos relevamientos. Uno de los que estamos haciendo ahora es una caracterización del RENAV, del Registro Nacional de Agricultura Familiar, ordenado por Buenos Aires, puntualizado en distintos productores de la agricultura familiar, para terminar de darle forma a lo que va a ser el registro futuro. ¿En qué consiste técnicamente un agricultor familiar para ser considerado agricultura familiar? Un agricultor familiar debe tener un límite que equivale a tres salarios rurales por mes, hay un límite de ingresos extra previales que puede tener, no puede tener más de dos empleados, se caracteriza por ser la familia quien trabaja la tierra. Básicamente es eso, Misiones es la provincia que tiene más cantidad de agricultores familiares en todo el país, por lejos, por eso también es la que más técnicos tiene desplegados en el territorio. Es para nosotros una característica muy positiva de lo que es nuestro tejido social, y es lo que tratamos de preservar dentro de los lineamientos que tenemos y los pilares, de formalizar eso, darle un agregado de valor a lo que se produce, asesorarlos en cómo se produce, en fin. Nosotros somos la punta de lanza del Estado en la ruralidad. La ruralidad forzosamente necesita un abordaje multidisciplinario, con lo cual hay técnicos agrícolas, hay ingenieros agrónomos, hay trabajadores sociales, hay antropólogos sociales. Es muy interesante esa masa, esa diversidad de especialidades para encarar la ruralidad, y son muy interesantes los resultados que se obtienen. A parte de este apoyo tecnológico que se le da con el estudio del suelo, con proponerle la rotación de los cultivos, qué le conviene cultivar, ¿tiene algún aporte económico o es solo técnico? Sí, nosotros no tenemos presupuesto propio en ese sentido, es muy poco lo que se puede bajar de agroindustria directamente, pero llevamos este año realmente muchos millones invertidos en la agricultura familiar, para nosotros es siempre más fácil, y la parte socio-organizativa es muy pesada y muy importante para nosotros, trabajar con grupos, con asociaciones y con cooperativas que con personas. Con personas siempre hay dudas de cómo se trabaja, entonces nosotros conformamos los grupos, le damos la formalización de eso, los ayudamos con personas jurídicas, en muchas organizaciones hasta les llevamos los balances, tenemos contadores también, tenemos abogados dentro del equipo. Y el asesoramiento está lejos de ser solamente técnico, es bastante más completo, nosotros dentro de los lineamientos de acceso a agua y a la tierra, tenemos la parte de formalización, comercialización, agregado de valor, es decir, es un proceso que lleva bastante tiempo, depende de qué se esté encarando, y se los va haciendo subir escalones en ese sentido. En estos dos últimos meses, por ejemplo, con aportes que se han bajado de desarrollo social, nosotros detectamos la necesidad, formulamos las alternativas de solución, y ahí salimos a golpear las puertas para ver de dónde se obtiene la financiación. Esto puede ir desde una red de agua potable para 15 familias en algún paraje, donde se puede hacer el tratamiento que corresponde a la vertiente, hacer la estructura, hacer el bombeo, el tanque y la red de distribución, o puede ir, por ejemplo, de comprar un camión para el consorcio yerbatero para que puedan llevar directamente su yerba a los mercados de Buenos Aires. Puede ir también en asesorarlos, guiarlos y hacerles los trámites para que puedan generar una marca en común, esas cooperativas, para que puedan enfrentar mejor las condiciones de mercado. Puede ir, por ejemplo, a la habilitación y el equipamiento, que eso bajó hace un mes y medio por más de 10 millones de pesos, de 75 salas de elaboración, que van a tener habilitación provincial y habilitación federal, con lo cual van a poder vender ese producto en todo el país sin que los pare alguna fuerza de control y destruya eso. Esto puede ir a abrirle las puertas de los mercados también en Buenos Aires. Se ha firmado un convenio con la Municipalidad de Buenos Aires que nos daría acceso con ciertos protocolos a cumplir a las 154 ferias, 154 ferias francas y 3 mercados que tiene la ciudad de Buenos Aires. Eso nos lleva a 160.000 visitantes por semana solo de mañana. Ahí vamos a estar canalizando nuestra yerba, vamos a estar canalizando el azúcar de mascavo, que es otro de los productos estrella, con un desarrollo desde agricultura familiar y el PSA, su versión anterior, que lleva más de 20 años. Tenemos muchos modelos exitosos a mostrar las cooperativas lácteas que también, igual que el azúcar de mascavo, no tienen problemas de demanda, digamos, venden todo lo que hacen. Ayer me confirmaron el desarrollo de la bajada de fondos, digamos, primero tenemos que firmar el convenio, etc., para otra cuenca lechera más. Y esto es con equipamientos, con tina de enfriamiento, con un camión que sale a recoger el producto por las chacras. Es realmente maravilloso lo que hacen. Tenemos una en Alem, ¿no es cierto?, que produce yogur y... El yogurito, sí, es más 25 de mayo, digamos, pero sí, tenemos la de Aurora, después de la red cañera, tenemos cinco pequeñas cuencas que están trabajando muy bien, en el norte estamos desarrollando otras, San Antonio acaba de inaugurar en la escuela agrotécnica, la planta de... perdón, la inauguramos la semana que viene, de preparación de alimentos balanceados, es decir, se van dando pasos, eso empezó con la cría de animales, esos animales había que alimentarlos, había que plantar el alimento porque era muy caro traerlo de afuera, para formular bien, depende la etapa en la que está el proceso, es el tipo de alimento que se prepara, es muy complejo y es muy apasionante este trabajo. Es realmente sorprendente, uno está aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas, los de la cuenca lechera, por ejemplo, vamos a tener capacitaciones con quien más sabe de quesos en el país, a inicios del año que viene, durante cuatro meses, la capacitación es otra de las cuestiones cruciales en nuestra labor, los diseños de las salas de elaboración, cómo tiene que ser el layout, cómo habilitarlos, tenemos nuestra gente capacitada a hacer esas habilitaciones, se trabaja muy bien con Federico Páez Monzón, de Bromatología del Ministerio de Salud, realmente articulamos con un montón de otros organismos, nos vemos obligados a eso, sobre todo por una cuestión de carencia de presupuesto. La provincia tiene un Ministerio de Agricultura Familiar, una Secretaría de Gobierno creada hace dos años. Sí. ¿No se superpone el trabajo que hacen ustedes con el de este Ministerio? No debería superponerse, de hecho mañana tenemos la primera mesa territorial que se solicitó desde Buenos Aires y ya se hizo en otras provincias, yo no estuve en la provincia durante un tiempo, por eso no hemos hecho la nuestra, donde va a estar Desarrollo Social de Nación y de Provincia, donde va a estar la Secretaría de Gobierno de Agricultura Familiar, hemos invitado al IFAI, el Ministerio de Agricultura de la provincia, va a estar INTA, SENASA, en fin, todos los organismos que de un modo u otro tenemos injerencia, turismo de la provincia también, en la agricultura familiar para trazar las estrategias para el año que viene. Las necesidades son muchas y la estructura no, entonces no deberíamos superponernos de ningún modo con la agricultura familiar de la provincia, porque las necesidades son muchas y llegar a todos lados es hoy imposible, entonces deberíamos atender cuestiones distintas y parte de eso es lo que vamos a tratar de coordinar mañana. O sea, complementarse. Sí, sí, no necesariamente complementarse, tenemos muchísimos productores de la agricultura familiar en Misiones y nosotros no podemos llegar a todos, perfectamente puede haber una división en ese sentido y por supuesto toda la colaboración, a nosotros lo que nos importa es la gente, lo que buscamos es el desarrollo humano y generar un mejor bienestar para nuestros productores, sobre todo que los chicos se fijen en la chacra, que haya un cambio de cultura también en ese sentido, hay algunos cultivos que tendríamos que empezar a ver qué podemos hacer para cambiarlos porque los hacemos desde hace muchos años y no están dando buen resultado. En algún momento se habló de la reconversión del productor tabacalero. Bueno, ese principalmente es uno. Nosotros tenemos, o yo lo veo así, culturalmente es muy gracioso y es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho porque culturalmente el productor del noreste o del norte misionero si no hace tabaco, aunque sea un poquito, parece que no hizo nada en todo el año. Y para los demás acá es una cuestión con la mandioca, es lo mismo. Si no metió eso, y son productos que realmente cuando uno ve el fruto que obtienen los productores sobre eso no es bueno, no es muy rentable. Con mandioca estamos trabajando fuertemente en lo que es la cooperativa Ambarete y la de Gobernador Roca. Es uno de los productos que pensamos meter en Buenos Aires. Estamos trabajando por la financiación en algunos proyectos muy interesantes con mandioca, tanto en Snack de Mandioca como en Mandioca al Vacío para mercados grandes que están demandando mucho y el precio de los productos sustitutos sobre todo en alguna época nos hace muy conveniente el envío de mandioca directamente a Buenos Aires sin tener que pasar por este clúster de hecho que está llevando muchos camiones. Hay productores que han tenido muy mala experiencia llevando directamente al mercado central donde por respirar se paga y donde uno se sienta arriba de la mandioca hasta que baje lo suficiente el precio para comprarla. Entonces esas cuestiones nosotros buscamos resolverlas y tenemos casos exitosos en ese sentido y vamos a trabajar en ese sentido hacia adelante.